La hija mayor de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo deslumbra a sus seguidores en Instagram debido a su belleza que luce en cada fotografía que cuelga en la red social. El gran parecido físico se inclina, en el caso de Alejandra Capetillo Gaitán, así a su padre por sus labios finos, nariz respingada y cejas un tanto pobladas. La heredera de la famosa pareja es la mayor de sus cuatro hermanos, y a sus 18 años luce un aspecto bastante natural y fresco que sus fans en la plataforma social destacan en sus postales. Muchas de sus imágenes, acumulan más de 10.000 likes. A continuación, te presentamos algunas de sus imágenes.